Además de 45 años de prisión como condena por el juez del Distrito Sur de Nueva York a Estados Unidos, Kevin Castle, incluye una multa de 8 millones de dólares como parte de las sanciones que recibirá el expresidente Hernández. Tiene o no la capacidad económica para enfrentar esta situación y recibir aseguramiento hasta de sus bienes, según la Fiscalía neoyorquina, por sobornos de narcotraficantes que financiaron sus campañas políticas a cambio de protección para efectuar operaciones ilícitas. Estados Unidos, si el juez Kevin Castle sanciona con esa cantidad de dinero a Juan Orlando Hernández, es porque tiene evidencia, es porque conoce de primera mano que Juan Orlando Hernández tiene eso y más, tanto en Honduras como en paraísos fiscales en el país. Otros consideran que la condena más que una multa es solo ratificar lo que el pueblo sabía, gobernados por un narcotraficante. Sin duda alguna la multa y ese todo tipo de sentencias que le ha dado el juez Kevin Castle, lo único que hizo fue confirmar lo que veníamos diciendo en el transcurso de muchos años, cuando salimos con las antorchas que estábamos siendo gobernados por un presidente que se dedicaba al narcotráfico, que llegó ahí por medio de todos esos dineros sucios que entran de ese tipo de organizaciones y sin duda el día de hoy la historia nos da la razón. Sin embargo otros profesionales dicen que no puede existir incautación de bienes porque las multas son de otra consideración, sobre todo si están en el país. La misma ley ya establece que solamente se puede incautar aquellos bienes que están en el país de origen pedido por extradición. Esto quiere decir que los bienes que tiene el presidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, esos sí pueden ser objeto de expropiación. Sin embargo los bienes que están aquí en Honduras deberían en todo caso llevarse un proceso totalmente diferente. Por parte de Estados Unidos ya existen los juzgados. Será siempre un tema de debate entre la población si debe o no ser desposeído de sus bienes o pagar una multa como la impuesta del expresidente nacionalista Juan Hernández. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.